El Riga al Barça se coloca como líder en solitario de la Liga ACB, tras batir por 67-87 al CAI Zaragoza. Y eso que los mayos arrancaron tomando la alternativa en el encuentro, guiados por un espectacular Ed Sheimer con 10 puntos prácticamente consecutivos que ponían contra las cuerdas al cuadro azulgrana. Xavi Pascual buscaba respuestas y las encontró en el MVP de la pasada Copa, Alan Anderson, que acabó el partido con 15 puntos, impidiendo que la ventaja del CAI fuera más. El asierto del escolta americano del Riga al Barça fue una de las claves para que el conjunto de Xavi Pascual pusiera la directa en el segundo cuarto. La intensidad defensiva crecía, primero Joe Wenger, ese es quien roba, y Víctor Sada quien finaliza esta contra. El cuadro azulgrana consiguió anotar 28 puntos en este segundo periodo, sobre todo gracias al asierto exterior de uno de sus hombres, Terence Morris, que con tres triples en este cuarto, dejaba las cosas 36-44 al descanso a favor de los visitantes. La intensidad defensiva fue una de las claves en el encuentro tras el descanso y nos lo demuestra Fran Vázquez, que tapona en esta jugada a Joan Riera. Los catalanes empezaban a distanciarse en el electrónico, pero aún así en el CAI quedaban fuerzas las de Paolo Quinteros, el máximo otor del partido con 26 tantos. Pero el trabajo colectivo del cuadro azulgrana fue la clave con nueve jugadores, superando los ocho puntos de valoración. La recta final del encuentro nos dejó entre el intercambio de canastas una de las mejores. Rafa Ezeimer roba el balón a Bonnie Endong y se marcha hacia canasta para machacar una mano. Décimoctavo triunfo de los de Xavi Pascual, que se despegan en la clasificación.